¿Cómo se busca la Rental Community? Ese es Hollywood. Y mira acá, en Hollywood, te sale esta que se llama Monterra. Monterra. En Cooper City. Pero esto sí, es nueva, ¿no? Sí, porque se ve. Cuando uno pasa por el Turpay, esta es la que se ve por el Turpay, pues. Una que se ve a la derecha cuando uno va para el sur. No, no. No es el presupuesto del cliente. Pero ese Century Village no es Rental Community. Eso es un... No, no solo eso. Es un sitio donde se compra y se vende también. Pero no se puede poner en Apartments.com porque no sale. Eso se busca en el Matrix. Todo lo que no sea Rental Community se busca en el Matrix. ¿El cuál? ¿A6 Apartments? Suena. Suena. Suena como que sí. Mira esto. Advenir at St. Tropez. Ah, mira. En Pembroke Pines. De 1,285 a 1,600. De 1,260. Ahora mismo. ¿De 2 cuartos? ¿De 2 cuartos? Está difícil. Por eso. ¿Sí? Hollywood si pertenece a Flores. Si les pertenece. Entonces, los Rental Community, muchachos, son la mejor opción actualmente para trabajar con las rentas. La mejor opción. ¿Y el Rental Community es un edificio de muchos apartamentos que no tienen dueños individuales? Sino que el dueño es un inversionista. Sí, son Rental Community. Son propiedades que solo son para renta. Y no se acostumbra a ponerlos en el Matrix porque no tienen un listing agent. Ellos son los listing agents. Pero hay algunos Rental Community, sobre todo nuevos, en el Matrix, que se asocian con brokers para que los brokers les traigan más rápido la clientela. Es una buena idea. Entonces, después de hablar de la entrevista, que nos va a tomar unos 15 minutos, les voy a hablar de los Rental Community y cómo trabajar con ellos. ¡Gracias!